¿Qué es la Ley Provincial de Educación? También se realizaron denuncias con respecto a la infraestructura, escuelas que se caen a pedazos. En mi caso, trabajé mucho con salud laboral, con la abogada que va a la sede y con Mirta Fallet, que es la secretaria gremial, sobre salud laboral, de la cual observamos varias denuncias como maltrato por los administrativos y por los profesionales, sobre todo en psicología y psiquiatría. Demora en la emisión del psicofísico, no aptos de toda índole, invasiona la privacidad con preguntas sobre la vida privada de las personas sin saber qué fin cumplían. Y bueno, los logros que hemos obtenido es prorrogar por ocho años el psicofísico. Recuperar un poco la esencia de lo que nosotros creíamos con el sindicato. En mi caso, que soy un docente activo, independiente, fue esta inquietud que teníamos nosotros de por qué, por ejemplo, la actual conducción no se hacía presente, por ejemplo, en las escuelas. Eso es algo que, como yo recorro las escuelas, y estoy en varias escuelas, mis compañeros todo el tiempo, che, pero qué pasa, que es útil, que acá no viene. Bueno, esa inquietud que los independientes, yo estoy hablando desde el punto de vista independiente, fue la que nos fue un poco encarando esta posibilidad de empezar a repensar el sindicato. Y cómo actuaba el sindicato en ese momento, y cómo queremos los trabajadores de la educación que un sindicato actúe. ¿Cómo? Y para los trabajadores, como decía alguno de nuestros compañeros recién, un sindicato que no levante banderas partidarias políticas, porque desde el momento de que vos levantás una bandera, dejás gente afuera. El protagonista principal sos vos.